¿Alguna vez te has parado a pensar sobre cómo sería tener un doble? Muchos aseguran que todos lo que pisamos la faz de la tierra, en algún lugar del mundo tenemos una persona que físicamente está igual a nosotros. Hoy, en Con el Consumidor, vas a conocer los dobles de actores, cantantes y políticos. Por más que parezca que Leonardo DiCaprio sea una estrella del cine de las que nunca hubo ni habrá, resulta que en uno de los países de Europa vive un chico que fácilmente podría pasarse por él, tiene 23 años y proviene de Suecia, donde se gana la vida trabajando como modelo. Este simpático fontanero, cuyo aspecto físico lo hace confundir con el médico más famoso de la televisión, Dr. House. En uno de los puestos de comida ambulantes, alguien le ha tomado esta foto a un señor que parece ser un reflejo fiel del ganador de un premio Oscar y un globo de oro, Morgan Freeman. Aunque parece ser el comediante Danny DeVito, solamente es un hombre común extremadamente parecido al actor y fue fotografiado en Brasil. Por más que de momento los estadounidenses griten lo contrario a los cuatro vientos, su último presidente al parecer no es una persona sin comparación. Como podemos ver en estas fotos, hay al menos dos hombres que podrían trabajar como dobles de Barack Obama. El primero de ellos nació en Indonesia y el otro en México. Hablando de los jefes de estados, no podemos evitar mostrarte la versión meramente asiática del presidente ruso. Este agricultor chino en realidad se llama Luao Yuanping y de un día para el otro se hizo famoso en las redes. La similitud de su aspecto físico con la apariencia de Vladimir Putin le ha ganado miles de fanáticos en su país natal. Según algunas fuentes, sus paisanos incluso empezaron a llamarlo hermano Putin. Los rusos son realmente increíbles a la hora de encontrar dobles de celebridades nacidas en su tierra. Aquí, por ejemplo, tenemos la copia viva de Jim Carrey. No es menos cierto que él y el comediante se ven como dos gotas de agua. Todos sabemos que Amal Alamuddin, la señora del corazón de este galán hollywoodense, además de ser británica, tiene raíces libanenses. Esto no obstante, no explica cómo puede ser que un medio de comunicación turco se pueda fotografiar a un hombre con la cara del auténtico George Clooney. Lo más extraño es que el hombre de al lado parece no darse cuenta de dicha semejanza. Si el rapero Kanye West pudiera ver la imagen de este simpático hombre egipcio, posiblemente le costaría creer que existe algún otro individuo con los rasgos iguales a los suyos. A diferencia del músico, este señor al menos parece agradable y cordial. Por más increíble que parezca, en un lugar de la pintoresca Macedonia fue tomada una foto de esta mujer que simplemente no puede parecerse más a Britney Spears. Nos preguntamos si tendrá el mismo talento para cantar o solamente se ven igual. Hoy en Con el Consumidor conociste 10 famosos que tienen dobles de otras nacionalidades. ¡Gracias!